Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, antes que nada, quiero advertir que este va a ser un video muy fuerte. Si son personas muy sensibles, que no toleran la crueldad a los animales, que están en contra del sacrificio, que están en contra de alimentar con presas vivas, con otros animales, que son vegetarianos, que son animalistas, bueno, les quiero advertir que es un video fuerte, que si no lo pueden resistir, mejor no lo vean. YouTube, les agradezco mucho la oportunidad por lo del canal, muchas gracias por todo el apoyo que he recibido por parte de YouTube, de verdad les agradezco mucho, pero quiero dejar algo bien en claro. Hago este video porque hay mucha ignorancia por parte de la gente, hay muchas críticas y quiero aclarar esos puntos, así que por favor les pido YouTube que no bloqueen este video, que no bloqueen mi canal, que no me penalicen, que no me multen, etcétera, etcétera, porque lo que voy a mostrar es meramente naturaleza. O sea, voy a hablar un poco acerca de cómo es la naturaleza y como todos sabemos, la naturaleza es cruel, la naturaleza es despiadada, la naturaleza es cruda. Entonces les voy a mostrar un poco acerca de eso, de por qué lo que yo hago está bien y por qué no lo hago como la naturaleza debiera de dejar que pase. Entonces lo que voy a hacer es mostrarles y hablarles acerca del sacrificio. Mucha gente ha visto mis videos en los cuales alimento a mis serpientes y maldito, méndigo, son bebés, estás alimentando con seres vivos, cómo es posible que los mates, desgraciado. Ya se imaginarán las hartas de estupideces que me dicen y pues lo único que puedo decir es gente ignorante. Esta gente que se hace decirse, se hace llamarse amantes de los animales es gente que ignora por completo lo que es la naturaleza, lo que es el tener reptiles, lo que es el evitar el sufrimiento de los animales. Como les menciono, yo en videos anteriores hablé acerca del sacrificio y mucha gente me dice que soy un maldito, un méndigo, un sádico, que quién sabe qué. Bueno gente, les explico. Lo que yo hago prácticamente es sujetar una rata con dos dedos, tirar de la cola y desconectar todo lo que es vértebra, médula, todo, todo, todo. ¿Qué pasa? El cerebro se apaga automáticamente. No me creen, vayan con un médico y díganle, oiga doctor, ¿qué pasa si me caigo sobre una banqueta, lavabo y me pego en la nuca? Les va a decir, hasta ahí quedaste. ¿Por qué? Porque se apagan todos los nervios que hacen que se controle todo el organismo. Si apagas el cerebro, se detienen los latidos del corazón, se detiene la respiración, todo, todo se apaga. Es el botón de apagado del cerebro. Entonces es lo que yo hago con mis animales. Al momento de estirar y reventar las vértebras, el animal muere inmediatamente. No hay sufrimiento. Entonces, aquí es donde les pido discreción. Como les dije anteriormente, yo no disfruto de esto. Yo lo hago porque amo los reptiles, me encantan los reptiles, pero si yo pudiera les daría tierra. Pero no es así. Tengo animales carnívoros, animales que comen seres vivos. Es por eso que la naturaleza hizo depredadores y presas. Carnívoros, herbívoros. Y pues, desgraciadamente, tengo un cocodrilo, tengo dos tejus, tengo un varano salvator y tengo ocho pitones bolas, los cuales comen carne. Así que, les pido mucha discreción. Les repito, yo no disfruto de esto. Es algo que odio de tener los reptiles, pero, sin embargo, es necesario por el bienestar de mis animales. Los animales, porque no lo expliqué en el otro video, al momento de yo sacrificar, aseguro que las ratas no ataquen a mis animales. Si una rata le llega a arrancar el ojo a uno de mis animales, me va a salir carísimo. ¿Por qué? Porque son animales arriba de 5 mil, 10 mil pesos. O sea, imagínense perder un animal de esos por una rata de 36 pesos. Y esperen, antes de que me empiecen a atacar, de que, ¡ay, maldito, por qué se vale más! No, 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 no. O sea, lo que quiero decir es que estos animales, las ratas, son criados específicamente para hacer comida, no para hacer mascotas. Perdónenme, de verdad, les pido una disculpa a todos los amantes de la naturaleza, pero así es esto. O sea, si yo estoy haciendo mal, entonces la naturaleza actúa mal. Porque esto que estoy haciendo, créanme que no es distinto a lo que pasa en la naturaleza. En la naturaleza un varano salvator se come changos, se come ratas, se come puercos, se come gallinas, se come perros, se come gatos, se come tortugas, se come varanos más pequeños, come peces, come lo que se le atraviese, lo mismo que un cocodrilo. Así que lo que yo estoy haciendo es únicamente brindarles el alimento directamente sin necesidad de irlos a buscar. Es por eso que se llama cautiverio. No es medio ambiente. Si fuera medio ambiente, lo soltaría y pasaría lo mismo. Mi varano buscaría una rata, la haría caca y se la comería. Así que no es que digamos lo que tú haces está mal porque no va en contra. No, no, no. O sea, es exactamente lo mismo. Lo único que yo hago es darles el alimento en sus recintos, que mis animales tengan alimento todo el tiempo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es el sacrificio para evitar que la rata sufra. ¿Cómo es eso? Les explico. Aquí yo tengo dos ratitas exactamente del mismo peso, misma camada, nacieron iguales. No hay diferencia. Lo que voy a hacer es mostrarles cómo es alimentar con alimento sacrificado y cómo es alimentar con alimento vivo. Dejen bajo una. Tomo mi guante porque no quiero que me muerda. Y pues bueno, les repito, esto es algo que no lo hago con morbo. Lo hago simplemente para que la gente entienda el por qué se hace esto. No es algo que disfrute y pues perdónenme a todos. Ratita, perdóname. Como siempre, yo a todos las ratas, es difícil porque uno se acostumbra a ellas, los conoce desde que son una cosita así, les agarra cariño y pues gracias a ellas viven mis animales. Así que lo que siempre hago es gracias y perdóname. Es lo que yo hago con ellas. Así que lo que yo hago es tomar de la cola, perdónenme, a lo mejor chilla, y lo que hago es estirar. Y así de fácil y rápido el animal muere inmediatamente. No sé si ahí alcancen a ver. Pero así de fácil y rápido muere nuestra ratita. Les repito, no es algo muy bonito, no es algo que yo me encante hacer, pero pues es necesario. Y pues ahora les muestro la diferencia de alimentar con sacrificado y alimentar con vivo. Pues bueno, como pudieron ver, nuestra rata murió rápido. Y ahora les muestro lo siguiente. Aquí tenemos dos pitones bola de la fase spider. Este es un macho y este es una hembra. Vamos a alimentar a uno con una presa recién sacrificada y otro con una presa viva. Tomo mis pinzas. Aquí está nuestra rata recién sacrificada. Mostramos. Listo. La atrapó, hace la constricción. Hay que moverla un rato para que piense que está viva. Y ella hará lo suyo. Ahora aquí está nuestra rata viva. Tomamos de la cola. como pueden ver la serpiente aprieta la rata lo que está sufriendo es asfixia y pues no la va a soltar hasta que el animal deje de respirar dejen de latir su corazón y pues como pueden ver la rata está agonizando está sufriendo esa rata está muerta se murió en cinco segundos esa rata va a tardar un minuto dos minutos sigue viva aún se mueve entonces lo que quiero enseñarles es el sacrificio dura cinco segundos es simplemente desconectar vértebras y la rata muere automáticamente esta rata viva está sufriendo está agonizando y se va a morir hasta que deje de respirar díganle a alguien que les apriete la garganta y díganme qué se siente entonces pues esto es lo que yo les quería mostrar es de lo que yo quería hablar la rata sigue viva sigue moviendo su patita es de lo que quería hablar con ustedes porque como les dije mucha gente está buena para criticar está buena para juzgar lo que uno hace sin tener conocimiento entonces pues bueno creo que a veces las cosas duras las cosas fuertes son las que nos marcan son las que nos enseñan y espero que con esto aprendan algo aprendan a no juzgar aprendan a no criticar si no conocen algo les acabo de mostrar algo fuerte la verdad y pues bueno quieren otra prueba para todas aquellas personas que dicen que matar espera que matar a mis animales yo con mis manos es muy cruel y shalala shalala vamos con o sea si se les hizo cruel como mataba a una pitombola una rata vamos con quien realmente es un maldito a la hora de comer me refiero al varano salvator este animal espera dejo aquí la ratita y voy a sacar entonces ahora si quieren ver lo que es crueldad chico no 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 y y no la ratita me refiero que te ¡Gracias! Así de rápido desaparece una rata Con un animal de estos Entonces Les repito Audiencia Youtube Lo que estoy haciendo no es crueldad Lo que estoy haciendo es Mostrar Mostrarles La naturaleza En su ¿Cómo se podría decir? En su forma natural O sea, esto es lo natural Esto es la forma en la que comen estos animales Lo que yo estoy haciendo es Facilitarles Acabar con el sufrimiento de los roedores Pero estos animales así comen en su entorno natural Miren, esas ya está comiendo Aquí está Ya se perdió Hay que Volvérselo a ofrecer Ya está muerta la rata Pero Ya está muerta Esa ya se la está comiendo Entonces les repito Entonces les repito No estoy haciendo tortura No estoy Ni arrancándole la pata a uno No lo estoy azotando Simplemente le estoy enseñando Cómo comen los animales Esto pasa en la naturaleza Así es como pasa Entonces Si tienen un problema Pues no sé Reclámenle Adiós O en lo que ustedes crean Porque así hicieron a los animales Hay mucha gente Que si se pasa De verdad Por ahí hay un video En facebook Donde A un pitón reticulado O gourmet no sé que sea Le dan un perro Un perro vivo Aparte O sea se me hace muy muy cruel Yo Comprendo que Pues a final de cuentas No por ser un perro Tiene más derecho O sea A final de cuentas Es un animal Y en entorno salvaje Las serpientes Se comen lo que sea Hasta humanos O sea No tiene nada de malo Que por ser un perro Tenga más derechos Que una rata O más derechos Que un puerco O más derechos Que una gallina No 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 A final de cuentas Es un animal Y la serpiente Lo va a ver Como lo que es Alimento Igual Hay videos Donde los cocodrilos Se llevan a los perritos Y no por eso El cocodrilo Es un maldito Es un cruel No Simplemente El perro Se atravesó en su camino Y el cocodrilo Lo vio como alimento Y se lo tragó Ni modo O sea Hay que tener cuidado En eso Entonces Si les pido Que Antes Que me quieran Venir a criticar Yo sé que Mucha gente me ha dicho Es que no les hagas caso Pero es que Es como les dije Es dejarlos En su ignorancia El chiste de esto Es acabar con la ignorancia Porque De por si El mundo Ya está De la chingada Y todavía dejar A la gente ignorante Es como Está padre Como les dije El ejemplo Está padre Tu playera roja Pues es azul No es roja Es roja Y por darles Y por darles Y por darles el avión Dejarlos Que sigan En su ignorancia No El chiste Es educar El chiste Es que la gente Entienda Que no Lo que ellos dicen Es lo correcto Hay otras cosas Hay que abrir la mente A otras perspectivas Para poder entender Bien Lo que hacen los demás Y yo creo que Si eso hiciéramos Todos Habría menos problemas ¿No? Entonces Si les Ya vieron Lo que es Les pido una disculpa Si fue muy gráfico La verdad Si pero pues Tienen que verlo Les repito Si Si ustedes me dicen Voy a denunciar Tu canal Si youtube me dice Lo que está haciendo Está mal Bueno pues Entonces Yo creo que Entonces hay que censurar Los videos de National Geographic Y Discovery Channel Porque Pues ahí muestran Como un león Mata una cebra ¿No? Como un dragón De cómodo Se traga Un búfalo Como las hienas A un Ñu Que todavía está vivo Le sacan las tripas Y se lo comen Vivos El Ñu está parado Vivo Y le están sacando Las tripas O sea Entonces Hay que censurar eso No habría por qué Es naturaleza Viva Les repito La naturaleza es cruel Malo que yo estuviera Torturando a mi perro O agarrando a estos animales Y cortándolos No Simplemente estoy Mostrando Lo que Es el ciclo de la vida Los carnívoros Comen carne Y pues ni modo Les repito Si yo pudiera Les daría tierra Pero pues No es así Si alguien tiene Un problema Pues no se preocupen Ahorita por ustedes Les quito la rata Y les digo Te mueres de hambre Porque pues la rata Tiene más derecho Que tú Y pues yo creo Todos se me morirían De hambre Porque muchos Porque muchos Comen cucarachas Y entonces Sería ilógico Otra cosa De la que quería Hablarles De los animalistas Por ahí Una persona Me dijo Te voy a denunciar Y voy a etiquetar Tu video En un grupo De animalistas Para que te cierren El canal Bueno Les quiero hablar Un poquito De los animalistas Los animalistas Es gente Que no tiene Ni oficio Ni beneficio Es gente Que algunos Están preparados Otros no Pero nada Que ver Con esta área O sea Una vez Hubo una discusión Porque hay un evento Que se llama Animalia De hecho Ahora el primero Y dos de diciembre Se va a hacer En el Centro de convenciones De Tlatelolco Acude mucha gente Con reptiles A vender Y todo Y hubo un grupo De animalistas Que querían No asistas Animalia Eso está mal Que quien sabe que Y me puse a hablar Con uno Y le dije Oye Y que criterios Tienes para decir Que lo que hacen Que está mal Que es tortura Que estudiaste Soy licenciado Soy arquitecto Ok Y Que conocimiento Tienes de animal Los animales Son seres vivos Y merecen vivir En libertad Ajá Y que más Pues es que Está mal lo que hacen O sea Es gente sin fundamentos Es gente Pendeja Perdónenme por decírselo así Pero es gente que Votó por el partido verde Ecologista Quienes Se cancelan los animales En los circos ¿Saben qué pasó Con tantos animales? Se murieron Porque Nada más quiero que me expliquen Había circos Que tenían 15 elefantes Un elefante Come dos toneladas De alimento Diaria Por 15 Son 30 mil kilos De alimento Diario O sea ¿De dónde Sacaría alguien 30 mil kilos De alimento Diario? Y eso en un circo O sea ¿Cuántos circos No había Con elefantes Con jirafas Con cebras Con caballos Con tigres Con leones O sea Había muchos circos Con muchísimos animales Lo que pasó Es que muchos Se murieron Muchos Circos Dejaron abandonados A sus animales Para que se murieran De hambre Porque ¿Quién se los recibe? Ni un zoológico Se los recibe Aparte Muchos decían Que los vamos a llevar Que a zonas De conservación ¿Saben en cuánto Sale llevar 15 elefantes A África? El partido verde Lo que quiere Es ganar dinero No perder No va a pagar Para que se lleven Elefantes A África O sea Hagan tantita Conciencia Ahorita lo que quieren Los animalistas Es prohibir Esto Que las personas Tengan animales Exóticas Que se prohíba La exhibición De animales Exóticos O sea ¿Saben lo que pasaría? Tengo 25 gricos Leopardo ¿Quién va a pagar Para llevárselos A Medio Oriente? Tengo Un varano Salvator De Asia ¿Quién va a pagar Por llevarse Los dos tejos Que vienen de Argentina Colombia? Iguanas Cocodrilos Dragones barbudos Vienen de Australia O sea Hagan tantita lógica Y estos son los animales Que yo tengo Hay gente que tiene Muchísimos más animales O sea Es una Idiotez Así que no les hagan caso A esos animalistas Yo Lo que les puedo decir No los voy a insultar Simplemente Los invito A que asistan a Animalia A que conozcan Un poquito De lo que es Porque dicen Que es crueldad animal Que lo que hacen es Meter animales En recipientes pequeños Y que se venden Y que se están Explotando Y O sea Nada más Quiero que entiendan algo La mayoría De las personas Que yo conozco Que tienen animales Que van a Animalia A vender Las crías De sus animales Tienen un empleo Es gente Que no vive De sus animales Trabajan Para mantener A sus animales Reproducen Y esas crías Las venden Para Sustentar Los gastos De sus animales Tenerlos En perfectas condiciones Pagar instalaciones Pagar luz Pagar alimentación Pagar veterinario Así que No es explotación Simplemente es Se mueve el dinero Para mantener A nuestros animales Es lo que yo también hago Con los huecos leopardo Bendí todas las crías Y con eso Voy a hacer instalaciones Voy a mejorar aquí Voy de poco en poco Porque no he tenido tiempo Ahorita Ya me voy a dedicar Más de lleno Al canal en Youtube Ya me voy a dedicar Más de lleno A mis animales Así que van a haber Mejoras próximamente Este cuarto No es definitivo Entonces también No le quiero invertir Porque hay Planes a futuro Así que Si entiendan algo El tener este tipo De animales No es crueldad No es Explotación No es Exhibición O sea Hay gente que se preocupa Más por sus animales Que por ellos mismos Que se preocupan más Por sus animales Que por su pareja Por ejemplo Andrés Rocha Ustedes lo conocen Tiene cocodrilos blancos ¿Saben lo que haría Si se le muere blanco? O sea Yo creo que se ahorca En el baño O sea Yo lo conozco perfectamente Andrés Rocha Y ama a sus cocodrilos Y sé cómo los cuida José Luis Ugalde O sea Sus 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 reticuladas Las adora Y se le enferman Y paga lo que sea Para que se las curen Yo lo conozco Y es médico Así que no me digan Que esa gente Explota sus animales Para vivir Está Charlie González Con los varanos O sea Tiene una muy buena lana Invertida en varanos Pero él trabaja Me parece que Creo que trabaja En un banco No recuerdo bien Pero él trabaja Él tiene su empleo Y saben En cuánto le sale Mantener tantos animales Por eso tuvo que reproducir Y esas crías Las vendió Y ahorita Invirtió fuerte En instalaciones Y en tener a sus animales Miren En perfectas condiciones Mi respeto Es para esa gente Que no ve Los animales Como una entrada A la bolsa Sino que ve Sus animales Como un Dinero Para tener En mejores condiciones A sus animales Ese Es el chiste De esto Así que Por favor A todos aquellos Que quieren criticar Los invito A que asistan a Animalia Vean en qué consiste Porque Igual Hay muchos Distribuidoras A lo mejor No criadoras Distribuidoras Pero saben Lo que es para ellos Que se les muere Un animal Es una pérdida JD Reptiles El año pasado Trajo unas tortuguitas Que valían Como 40 mil pesos Saben lo que sería Si se le muere Un animal de esos Ustedes creen Que acaba Animalia Y llega a su casa Y dice Nah pues Mañana los Los acomoda No ya me voy a dormir No o sea Es perder un animal De 40 mil pesos ¿Quién se regala 40 mil pesos? Ellos procuran A sus animales Para tenerlos En perfectas condiciones Porque es su dinero Su dinero invertido En animales Así que Tampoco Tienen derecho A criticar a esa gente Otra cosa Que también quería Hablarles es Acerca de Me dicen Que tengo A mis animales En pésimas condiciones Bueno Yo que más quisiera Mi cocodrilo Soltarlo en una laguna Pero si se trago Un niño Me meto en un pedo ¿No creen? Entonces Pues si A lo mejor Los tengo en espacios Reducidos Pero un reptil No es como un perro Que necesite salir A hacer ejercicio Lo saco Caminan Se estiran Se distraen Un rato Queman un poco La comida Les ayuda a la digestión Y los vuelvo a meter A Chumulo Lo saco casi diario A que camine Ahorita no Porque si ha bajado La temperatura Entonces prefiero Dejarlo ahí No molestarlo Pero si procuro A mis animales Mantenerlos activos Que no se hagan Perezosos Más que nada Para evitar obesidad Por ejemplo La iguana Tiene bastante espacio Pero mírela Siempre está en su foco Les digo No son animales Que requieren Una actividad física Como tal Entonces Por ahí Si una persona Me dijo Es que tu cocodrilo ¿Cómo lo tienes En ese espacio? Entonces si me pongo A pensar Que la gente Es hipócrita Y doble moral Ok Mi cocodrilo Está En un espacio Muy reducido Vale Lo libero Para que no digan Que soy gacho Lo libero Me lo llevo A Veracruz No es que No recuerdo Hubo un lugar En donde Creo en Puerto Vallarta Creo que los estaban Matando O sea Había cocodrilos Que los colgaban En los árboles Con un letrero Así como De narcomensaje Que decían O controlan Estos animales O los seguiremos Matando ¿Qué demonios Les pasa gente? O sea Ok Voy Lo libero En Puerto Vallarta Crea Se alcanza Los dos metros Se traga un niño ¿Qué va a hacer La gente? Lo va a matar Entonces ¿De qué sirvió Liberarlo? Si al final La gente Lo va a matar Porque resulta Ser una amenaza Entiendan Que la amenaza Es el hombre El hombre Es quien está Entrando a su territorio Los animales No piensan De Ese es un niño Me lo voy a tragar No Simplemente Es alimento Por ahí también Vi de un señor Que se metió al mar Y un cocodrilo Le arrancó la pierna Algo así Pues o sea Lo siento mucho Por el señor Pero pues A final de cuentas Es el riesgo Que corremos todos Lo mismo Pudo haber sido Un tiburón Un cocodrilo O cualquier otro animal Nosotros somos alimento Nosotros somos presa Ellos no No saben Que somos humanos Que no nos tienen Que comer No entienden Que si nos comen Los matamos Ellos simplemente Siguen sus instintos Aparte recuerden Que son animales Que tienen 65 millones de años Viviendo aquí O sea Llegaron antes Que nosotros No tenemos más derecho Que ellos Que seamos más ojetes Que tengamos más Recursos para matarlos Es distinto Pero yo quiero ver A una persona Metiéndose a Mano a mano Con un cocodrilo A ver quién gana Entonces Pues sí Hay que Echarle un poquito De coco Hay que Estudiar Un poco Hay que Abrir la mente Hay que escuchar Lo que nosotros Los que tenemos Reptiles Tenemos Que decir Porque no Nada más es Tener por tener Como yo les digo No importa La cantidad De animales Sino la calidad De vida Que les den Si Tienes cinco Y están en pésimas Condiciones Mejor uno Y tenlo En perfectas Condiciones Así que Pues bueno Yo les agradezco Nuevamente Les pido una disculpa Por haberles Enseñado Algo Tan fuerte Como fue Lo de las ratas Pero pues Para que Comprendan Que El sacrificio Es necesario No tanto No tanto Por el bien De nuestros animales Sino por el bien De la rata Para que no sufran Como pudieron ver Pobre ratito Hace Tardo Un rato De morir Entonces pues No es bonito Así que Pues bueno Espero que les guste El video Y si no les gustó Porque fue muy cruel Pues perdónenme Pero pues Espero que se suscriban Dejen sus comentarios Y pues nos vemos En el siguiente Nos vemos Bye